Bueno, aquí estamos, de vuelta de esta pesadilla o sueño, luego hablaremos del final. Es una película, como decía al principio, del año 44, que fue también el año de Laura. Era el año del cine negro, estaba... era la gran apogeo del cine negro. En el 41 fue el halcón maltés y a partir de ahí van saliendo todas estas verdaderas maravillas. Vistas ahora son películas extraordinarias. Entonces, en el año 44, Argentina rompió relaciones diplomáticas con las fuerzas del eje Alemania-Japón-Italia. Pues no intervino, como saben ustedes, en la guerra. Es el año 44 en el que mueren dos pintores estupendos, Mondrian y Munch, el del grito. Eduard Munch se llamaba, ¿no? Eduard. Sí. Y Piet Mondrian es el año en que los americanos bombardean masivamente las fábricas alemanas de armamento. Llega a Brasil, llega de Brasil a España, la primera dosis de penicilina. El gran descubrimiento de ser Alexander Fleming. Siempre han tenido mucho contacto con los medicamentos en Brasil. No sé por qué, pero siempre son los primeros que mandan este tipo de cosas. Lo hemos visto recientemente con Argentina. Camilo José Cela publica su novela Pabellón de Reposo. Carolina del Sur desafía al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y niega el voto a los ciudadanos de color. En Nueva York se estrena la versión completa del amor brujo de Falla. El gobernador de Barcelona suspende este verano, el verano del 44, la obligatoriedad de lograr el salvoconducto para desplazarse por la provincia. Y facilita así el acceso a las playas. Es todo tremendo, pero es el año 44. En estos escenarios, por ejemplo, geográficos y en el tiempo que vivimos, se hacen algunas películas como Paisa de Rossellini. Las tropas alemanas vuelan en Florencia cinco de los seis puentes sobre el río Arno. Y este es uno de los momentos en que Rossellini se pone a filmar. Tennessee Williams publica El Zoo de Cristal, una de sus obras más características. Damas Alonso publica Hijos de la Ira. Madrid es una ciudad con medio millón de cadáveres, ¿no? Un millón. Un millón, ¿no? Un millón, claro. Tendría Madrid un millón por entonces. Seguro. Seguro, ¿no? Bueno, tendría mucho más en esa época. Los británicos reprimen en Grecia una insurrección comunista. El coronel Perón lanza un violento discurso contra Estados Unidos. El Atlético de Bilbao, como era costumbre entonces, gana al Valencia. La final de la Copa del entonces, Copa del Generalísimo. Jorge Luis Borges publica Ficciones. Libro extraordinario. Desaparece en una misión aérea el piloto y escritor francés Antoine Saint-Exupéry, autor del Principito. El 20 de julio del año 44, Hitler sale ileso de un atentado en su cuartel general. El autor fue el coronel Klaus Schenk. Hubiera cambiado posiblemente la historia en el siglo XX, ¿no? Si ese atentado tiene lugar. Claro, Pabst hizo una película sobre este hecho, ¿no? George Pabst, el atentado de Hitler. En París aparece el diario expertino Le Monde, con una tirada inicial de 140.000 ejemplares. Quiere decir que Le Monde tiene 57 años de existencia. Fallece el director de orquesta Glenn Miller. Ahora ya se sabe un poquito. Se ha ido descubriendo las causas, el avión. El pintor Kandinsky y el escritor Román Rolán también fallecen en ese año. Y, digamos, para acabar con el año 44 en guerra, con la guerra mundial, Hitler ordena la última ofensiva que, naturalmente, el cine aprovechó para una película rodada en España, La batalla de las Ardenas. Y ahí ya fue lo último que pudo hacer don Adolfo. Y, bueno, vamos a meternos en una película que hoy se estudia, que tiene mucho que ver con Lacan, que tiene mucho que ver con el inconsciente. Esta película diríais que está contada por el inconsciente de él, que tiene mucho que ver con el gabinete del doctor Caligari, visto ahora, porque el final del Caligari... Ya preveía Friedland que tendría que ser así. Friedland estuvo metido con el Caligari y con Robert Bien. No olvidemos que el Caligari es una película de pintores. Y Friedland siempre ha hecho películas que tienen mucho que ver con la pintura. Este también tiene que ver. Yo, fíjate, creo que esta es una película que fue concebida, desde luego, en su guión, como una película convencional, es decir, una historia sin conexiones entre la realidad y el sueño. Y creo que la película, salvo algunos momentos que se podría decir que tiene un matiz onírico, no creo que esté rodada como si fuese un sueño, ¿no? Todo el fragmento central de la película, a mi modo de ver, incumple una de las premisas que tendría que tener la película para ser un sueño de Edward J. Robinson, que sería la perspectiva de quien está soñando, ¿no? La película tiene muy diversas perspectivas. Hay momentos en los que la acción se enfoca, digamos, hacia Joan Bennett. E incluso hay momentos en los que son antioníricos, digamos, en los que existe un narrador omnisciente. Pensemos en ese momento en el que la cámara nos muestra las roderas que el automóvil ha dejado en el barro, ¿no? Es decir, a mi modo de ver, no es una película pensada como un sueño, ni siquiera rodada como un sueño. Hay momentos que sí tienen esa cosa abrupta que a veces tienen los sueños, esa aparición un poco inopinada e inexplicable de personajes. El Masar, que entra en el apartamento de ella, hace una aparición fulminante que tiene algo de... Permíteme una cosa. Señor Lamed. El guión del estupendo escritor Nurnali Johnson no fue escrito como un sueño. No. Bien. Pero, evidentemente, hay un momento durante el rodaje que Freeland decide que sea un sueño. Porque si no, no se rodaría la escena del señor de orejas y ya me guste a las diez y media. Si no, no se haría el plano cuando ruedan con la galería a volver a recuperar. O sea, que hay un momento en la película donde se enfadan naturalmente el guionista y productor Nurnali Johnson y Freeland, porque Freeland decide que esto es un sueño. Sí, decide que esto es un sueño. Decide que esto es un sueño, yo creo que no durante el rodaje, que incluso antes, ¿eh? Sí, antes fue. Decide que es un sueño. Y se lo dice, yo creo, no sé si es a Vodganovich o a Ribet, en la entrevista con Ribet. Dice que decidió que fuera un sueño porque la trama le parecía inverosímil. Esa es la... Yo creo que estamos confundiendo algo. Cuando decimos onirico, lo que queremos decir, o yo, lo que yo quisiera decir es irrealidad o realidad distinta. Y como los sueños son una realidad distinta, que palpamos casi con la misma fuerza que palpamos la realidad cotidiana, resulta que es que el cine, y el cine cuando es tan conciso como es el cine de Freeland, tiene ese toque de irrealidad, pero que al mismo tiempo es una realidad. Lo cual no quiere decir que sea onirico. Yo estoy de acuerdo con Prada en una cosa. El punto de vista de la narración no siempre es el mismo. Incluso hay, de alguna manera, un fallo, por llamarlo entre comillas, que es que ve a Tanduirea vestido de uniforme a la salida, cuando realmente a ese personaje no le ha visto nunca. Nunca ha estado con él. Nunca lo ha visto. Eso es un fallo de Freeland y no de guión. Y no de guión. Porque, además, ¿por qué sabe Freeland cómo era el guardaespaldas de él? Sí, claro, no la he visto nunca. Eso es un fallo. A mí me gustaría entrar, si me permitís, en un tema. Si vas a salir, te dejo que hables. Bueno, estamos en la clave. Es que la película no está construida como suena. Querría intervenir, y le dejo el discurso muy interesante de Juan Miguel. Es que yo discrepo un poco de lo que ha dicho Juan Manuel. Yo es que creo que dentro de los sueños, y si esto es un sueño, el que sueña puede ser un inciente. Y entonces puede hacer trampas dentro del sueño. A mí por eso me parece que la película no es tramposa en ese aspecto. Y lo que es un fallo de guión, evidente que decís, puede tener el significado de alguien que está construyendo su propio sueño desde el inconsciente. Él ha visto siempre al personaje del portero, como al que le da el amasar, al que le da el sombrero, etcétera, etcétera, y los integra dentro del sueño. Es decir, que yo creo... Eso sí es un rasgo propio de los sueños. Efectivamente. Pero viene forzado. Pero viene forzado. Nally Johnson, que además era productor y era un guionista espléndido, en su libro de memorias recoge que a él la idea no le parece feliz, le parece fácil. La idea de Friedlander es reducirlo a sueño. Y le tiene que modificar a escribir unas escenas, porque si no, no... Bueno, es que la película... No se entendería. La película conduce a un callejón sin salida, realmente. La película es una pesadilla, no es un sueño. Porque lo que comentaba antes de la culpabilidad, es decir, en esta película hay un asesinato en legítima defensa, digamos, ¿no? Que es el de Massart. Y fácil de defender, además, ante la policía, que es lo que yo creo que hace. No, no, ojo, pero lo que ya no es fácil es lo que él hace, luego con el cadáver de Massart. Ahí así que hay un dolo. Ahí hay un dolo, porque él lo coge y lo esconde. Es verosímil que alguien con una buena reputación, con una formación universitaria, que efectivamente ha hecho que Isid a la casa de... Él puede reaccionar así por la vergüenza de encontrarse en casa de una fulana. Claro, y luego con su familia. Con su familia afuera. Pero no es verosímil que en esas circunstancias, y teniendo el testimonio... Lo que le parecía inverosímil era la segunda parte, el intento de asesinato de... Claro, es que intentan matar a otra persona, además, ahí ya con premeditación y arreglosía. Eso es lo que a Friedland le parecía inverosímil. Sí, pero es que va sometido a una estructura.